8 por mi salud ¿Qué descubriremos hoy? Descanso ¿Sabes qué pasa cuando te desvelas? Envejeces más rápido Tu piel se vuelve menos suave No puedes pensar ni moverte tan rápido como siempre Cometes más errores Y tu tiempo de vida se hace más corto Cuando duermes, todos tus órganos descansan Tu memoria se vuelve mucho mejor Y la información de todo lo que hiciste y aprendiste en el día se reorganiza Debes dormir al menos 8 horas para poder obtener todos los beneficios de descansar También es bueno acostarte y levantarte siempre a la misma hora Así tu cuerpo estará listo para descansar Hay actividades que no debes hacer antes de dormir Como jugar videojuegos, ver la televisión, utilizar el celular No olvides que tu cuarto debe estar totalmente oscuro Así descansarás mucho mejor Ahora sabes más sobre el descanso Nos vemos pronto para seguir aprendiendo juntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!